Ella es María Angélica Arroba Santa María de 15 años de edad. Desde el pasado 2 de julio no se sabe nada de ella luego de desaparecer en el sector de Patio Bonito en Kennedy. Su familia, en medio del dolor, logró reunir videos de seguridad donde se observan los últimos movimientos de la menor luego de ir a la tienda y no regresar. Salió a las 8 de la noche a comprar un papel que le hacía falta para el colegio. Tenemos las imágenes donde ella salió a comprar el papel efectivamente lo que fue a hacer. Pero de ahí no, no podemos saber nada mal de ella. Según denuncia la familia, huyeron del municipio de Ataco, en Tolima, de aparentes grupos armados que estarían detrás de la menor. Temíamos porque ella en el Tolima decidieron, querían llevársela. Temen que a la menor la hayan raptado los sujetos y aunque ya interpusieron la denuncia ante la fiscalía, el desespero ha llevado a la familia a buscar incluso en sitios donde se ejerce la prostitución. Mi mamá le dio miedo porque allá le dijeron que allá había mucha guerrilla y mucho paramilita y pues que allá pues no se sabía en quién confiar. Mi mamá puso el denuncio, agarró las maletas y se vino de una vez. O sea, ella no quiso quedarse ni un segundo más. Nomás puso la denuncia, ella le dio miedo llegar a la casa. Ella se fue con las maletas a poner el denuncio porque le daba miedo llegar a la casa y que se le llevara a la niña. Y decidió salir de una vez de allá. Ya son 17 días sin tener alguna pista de la menor, quien es buscada en su pueblo natal y en las calles de Bogotá.